Este vídeo es una práctica que hacemos en la asignatura de sistemas de información geográfica en el Centro Universitario de Mérida. En este caso vamos a trabajar con filtros. Cuando en sistemas de información geográfica hablamos de filtros estamos refiriéndonos realmente sólo a una parte o un componente de una operación que se denomina convolución. Convolución en matemáticas tiene un significado concreto. Aquí, si no somos muy estrictos, podemos decir que una operación de convolución aplica un operador matemático sobre una capa raster, un modelo de elevaciones por ejemplo, para obtener otra capa raster resultado. El operador matemático es de los llamados focales o de vecindad, es decir, se aplica sobre una parte limitada de la capa y se va moviendo sobre ella elemento a elemento, celda a celda, hasta recorrerla completamente. Las operaciones de convolución, por tanto, tienen tres elementos principales. Una capa de entrada raster, que es la matriz A en la imagen, un filtro que define el operador y una capa de salida también raster, que es la matriz B en la imagen. Las celdas de la capa de salida tienen un valor resultado de aplicar el operador sobre su entorno en la capa de entrada. Ahora vamos a ver cómo. Estos filtros también se llaman a veces kernel o máscaras de convolución. Son normalmente matrices de pequeñas dimensiones, 3x3 o 5x5 por ejemplo, que contienen un coeficiente en cada celda. Estos filtros actúan como una ventana móvil que se desplaza sobre la capa de entrada celda a celda. En cada posición se realiza la operación de convolución y el resultado se asigna a la celda central en la capa de salida. El uso más habitual es que los valores de las celdas se utilicen como pesos en una suma ponderada, donde se multiplica cada valor de la matriz A por su coeficiente correspondiente. Todo ello se suma y el resultado se traslada a la celda en la matriz B. Aquí tenemos un ejemplo gráfico. La matriz A, la matriz de entrada, la tenemos arriba a la izquierda. Hemos hecho una pequeña de 5x5 y a la derecha, en rojo, tenemos dos ejemplos de kernel. Vamos a aplicar, por ejemplo, el de la derecha, que es uno utilizado habitualmente en la estimación de la curvatura del terreno. Abajo a la izquierda tenemos la misma matriz A con el kernel superpuesto. El resultado se va a asignar a la celda que está enmarcada en azul, pero en la matriz B, que es la matriz de salida. Como se puede ver, se multiplica cada valor, 22, por ejemplo, en la primera celda por 0, más 15 por menos 1, más 11 por 0 y así sucesivamente, hasta completar el resultado, que en este caso es 87. El siguiente paso sería mover ese kernel a la derecha, una posición a la derecha, de tal manera que donde antes teníamos el 51 en la celda central, ahora tendremos el 38. Se repite el cálculo y se pasa de nuevo a la siguiente posición procesando la celda con el valor 39. Cuando acabáramos todo, pues pasaríamos a la siguiente fila. Es importante tener en cuenta que las primeras filas y columnas y las últimas filas y columnas pueden necesitar algoritmos específicos para ser rellenadas de valor, como vamos a ver en la práctica después, puesto que no tienen celdas de referencia en alguno de sus lados. Los filtros de convolución se utilizan masivamente en muchísimos campos, por ejemplo, en proceso de imágenes. Aquí tenéis un ejemplo de un retrato de una chica cuya curiosa historia está descrita en la página web que veis arriba del todo. A la derecha tenemos un filtro de media que se utiliza en Photoshop, en cualquier proceso, perdón, en cualquier procesador de imágenes para difuminar. Y abajo tendríamos otro filtro que se utiliza para realzar bordes, para realzar contrastes cuando se pasa de unos valores muy altos a unos muy bajos y viceversa. Si pasamos ahora del retrato de Elena al modelo digital de elevaciones, vamos a centrarnos en un par concreto de filtros que se denomina gradiente. Se usan también en proceso de imágenes para medir cambios en la intensidad de la reflectancia. Y aquí en topografía, que es en lo que vamos a centrarnos ahora. En la imagen veis los coeficientes que los forman. 1, 2, 1, positivos y negativos. El primero, A sub 1, 0, el primer componente del gradiente, resta las elevaciones de la columna menos 1 de la columna más 1. Y el segundo, A sub 0, 1, hace lo mismo pero por filas. Si a continuación dividimos el resultado por la distancia entre ambas filas o columnas, vamos a tener un valor dependiente, es decir, cambio de elevación para una distancia de dos veces D, donde D es el tamaño de la celda en el modelo digital de elevaciones. En este filtro, A sub 1, 0, mide la pendiente sobre el eje de abscisas, el eje X, y A sub 0, 1 sobre el eje Y, el de coordenadas. Recordad que la diferencia de cotas no es suficiente para calcular la pendiente, ya que depende del tamaño de la celda, lógicamente. No es lo mismo una diferencia de 10 metros de cota entre dos celdas que están distantes 20 metros, que entre celdas que están distantes 100 metros. ¿Para qué vale todo esto? Bueno, pues resulta que estos dos valores que forman el llamado gradiente topográfico son, aplicados a cada celda, los coeficientes del plano de ajuste al terreno, como vemos en la siguiente imagen, y sirven para bastantes cosas interesantes. Esto lo vimos en teoría y no voy a extenderme aquí en este vídeo, pero bueno, basta decir, para que se entienda, que parámetros como la orientación, la pendiente y la rogosidad del terreno en un modelo de elevaciones, pueden calcularse o estimarse usando el plano de ajuste cuya ecuación vemos arriba en la imagen. A sub 0, 0 es la elevación media de esa zona, de 3 por 3, de 9 datos, y A sub 1, 0 y A sub 0, 1 son los componentes del gradiente que ya conocemos. Es decir, si calculamos el gradiente topográfico utilizando los filtros correspondientes, tenemos las ecuaciones de los planos de mejor ajuste a cada punto del terreno. Dado que el gradiente también define el vector normal al plano, se usará igualmente en los cálculos de incidencia de la radiación solar sobre el terreno, por ejemplo, y como dije antes, en la estimación de la rogosidad, que puede tener un gran interés en el análisis del relieve a diferentes escalas. En esta práctica vamos a pararnos en un ejemplo muy simple, la pendiente. Vamos a ver cómo se calcula en QGIS sin utilizar los atajos habituales de darle a la tecla calcula pendiente, y esto servirá para aprender a manejar los filtros y además para llamar la atención sobre algunas trampas, entre comillas, que tenemos que tener en cuenta en muchas ocasiones cuando usamos funciones trigonométricas en la calculadora raster. Aquí tenemos el primer proceso, el primer diagrama de flujo de trabajo. Vamos a calcular el ángulo entre los dos vectores que tenemos en la imagen de la izquierda, el Z, que es el eje vertical, y el N, que es el normal, el perpendicular a la superficie del plano de mejor ajuste. A la derecha tenemos el flujo de trabajo. A partir del modelo de elevaciones vamos a calcular los componentes del gradiente, A1,0 y A0,1, y la expresión que nos da la pendiente es la que tenemos a continuación, el arco tangente de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de ambos componentes. Esto nos va a dar directamente la pendiente como si le diéramos a una de las teclas de calcular pendiente en QGIS, aunque veremos en otro vídeo que eso no es tan fácil. Por dar una idea de otras opciones, el modelo digital de orientaciones que tenemos a la izquierda se calcula de una forma similar directamente también a partir de los componentes del gradiente. En este caso la orientación, ahí aparece una P, me equivoqué, tenía que ser una O, es el arco tangente del cociente entre los dos componentes del gradiente. Y a la derecha tenemos una formulación un poco más compleja de la rugosidad del terreno. Con los componentes del gradiente calculamos las pendientes y las orientaciones y a partir de ahí los componentes X, Y y Z y a partir de esos componentes R que es el módulo del vector suma de los vectores perpendiculares al terreno. Esto está en teoría y vamos a hacer un vídeo dentro de unos días exponiendo cómo se calcula a diferentes escalas de trabajo. Pasando ya a la práctica, ¿cómo se aplican filtros en QGIS? La forma que he encontrado que es más directa y que funciona es utilizar una orden de GRAS en el menú raster que es r.mfilter. Esta orden permite no sólo aplicar filtros sino leerlos de un fichero de texto como vamos a ver ahora de tal forma que una vez que compongamos un filtro podemos guardarlo para reutilizarlo posteriormente. Los parámetros son los habituales, una capa de entrada que tiene que ser raster y a continuación nos pide el fichero. Si comprobamos las instrucciones del comando de la orden r.mfilter nos encontramos con que el fichero es un documento de texto, de texto simple, con la estructura que vemos en la imagen. Una primera línea con la descripción para que tengamos documentado qué hace o para qué vamos a utilizar ese filtro. Una segunda línea con la palabra clave matrix donde vamos a meter un entero que tiene que ser 3 o mayor que 3 y además impar, es decir, 3, 5, 7, 9, etc. Esta orden sólo admite por tanto filtros cuadrados y de dimensión impar para que la celda central quede bien definida. A continuación irían los coeficientes, a continuación un divisor opcional que a nosotros nos va a venir bien porque vamos a dividir el resultado de la convolución por la distancia entre las celdas con las cuales hemos trabajado y a continuación un tipo. Ese tipo define si el filtro se pasa sobre la matriz A directamente generando datos nuevos cada vez que se mueve en la matriz B o si según se calcula sobre la matriz A esos cálculos los va usando para continuar los cálculos siguientes. Este último caso yo lo veo muy infrecuente y no se me ocurre ningún ejemplo en el cual sea ventajoso utilizarlo. Y aquí tenemos en breve, en un vídeo corto, la aplicación del primer filtro. Una vez construido el modelo del primer componente del gradiente, A0,1, nos encontramos con que lo vemos en QGIS prácticamente todo en negro. La explicación la tenemos en el panel de capas abajo a la izquierda, donde vemos que el valor mínimo es de menos 3,62, algo razonable, pero el valor máximo es de más de 2.500, algo que en principio no tiene mucho sentido. Si mostramos la información en las propiedades de la capa, verificamos que los estadísticos se ajustan a lo que hemos comentado, un valor mínimo correcto, un valor máximo excesivamente elevado, y si vemos el histograma, la distribución de frecuencias, verificamos exactamente lo mismo. La inmensa mayoría de los valores está en valores muy bajos, próximos a 0, más menos 3, más menos 4, y existe una pequeña cantidad de valores que se va a valores muy altos y nos distorsiona completamente la visualización en tonos de gris de la capa. ¿Cuál es el problema? El problema es el borde. Los filtros funcionan perfectamente cuando tienen un contexto adecuado de celdas. Si un filtro es de 3x3, necesita una fila de celdas arriba de la celda problema, otra abajo, otra a la izquierda y otra a la derecha. Y esto no va a ocurrir con la primera y última filas o columnas. En ese caso, el filtro se aplica igualmente, pero el resultado es erróneo. La solución a esto es, básicamente, recortar esas filas y columnas que tienen problemas. Os voy a mostrar un truco o una forma de hacerlo con la calculadora de mapas. La calculadora raster no solo sirve para hacer cálculos, para hacer álgebra de mapas, sino que, simplemente, metiendo como entrada una capa y como salida la misma capa, tenemos un recurso adicional, que es definir la extensión. En el vídeo que vamos a ver a continuación, vamos a ver cómo se cambia esa extensión, cambiando los valores de la x e y mínima y máxima, y la cantidad de columnas. Podríamos quitar solamente dos filas o columnas al inicio o al final. Vamos a quitar cuatro, simplemente por comodidad, porque, como son de 25 metros, eso supone solamente cambiar un dígito en la columna de las centenas en cada cifra x mínima y x máxima. Gracias. Gracias. En esta diapositiva, donde ya también he calculado el segundo componente del gradiente, vemos que los valores mínimos y máximos ya son razonables, menos 3, más 4, algo así, y, además, la visualización, la codificación automática en tonos de gris, ya muestra cuál es la distribución de los componentes. A continuación, vamos a ver cómo se calcula la pendiente utilizando la calculadora raster con la expresión que vimos en la primera parte del vídeo donde desarrollé un poco la teoría que hay detrás de todo esto. Se trata, por tanto, de introducir en la calculadora raster el arco tangente de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. Ahora lo vemos. Gracias. La capa resultante tiene buen aspecto, es típica de un mapa de pendientes, pero si nos fijamos en los valores mínimo y máximo que tenemos en el panel de capas, vemos que va entre 0 y 1,35. Esto, si nos fijamos, nos da una pista de lo que ha pasado. Hemos usado en la calculadora raster funciones trigonométricas, y las funciones trigonométricas en esta calculadora y en prácticamente todas las que yo conozco, trabajan en radianes, no en grados. Cuando hacemos el modelo digital de pendientes directamente en raster análisis, utilizando los menús directos, sí nos devuelve la pendiente en grados, pero aquí nos la devuelve en radianes. La solución es simple. O multiplicamos por el componente, por el factor de conversión de radianes sagrados ahora, o lo hacemos en el momento del cálculo de la capa. Nosotros ya hemos calculado la capa en radianes, por lo tanto vamos a multiplicarlo ahora, esta capa, en radianes, por el factor de conversión. Eso se hace de nuevo con la calculadora raster en un paso sencillo. El factor de conversión es 57.296, con tres decimales basta y sobra, y el resultado visualmente, como es lógico, es indistinguible del anterior, pero ahora ya vemos en el panel de capas que los valores mínimo y máximo han cambiado. En este momento tenemos un valor mínimo de 0,05 grados, que sabemos que es ficticio por el error, por la incertidumbre inherente al modelo digital de elevaciones, y un valor máximo de 77,7 grados. Es una zona de montaña bastante fuerte, con lo cual este valor, que es muy elevado, es razonable, es esperable encontrarlo en este sitio. Como conclusión, en esta práctica hemos aprendido qué es un filtro, para qué se usa, hemos visto cómo se utiliza en QGIS a través de la orden de GRAS, y luego, a la hora de calcularlo, hemos visto que funciona, y que tenemos que tener cuidado con dos cosas. Uno, con el mal funcionamiento en los bordes de la capa, con lo cual deberíamos trabajar siempre con una capa un poco sobredimensionada para poder recortar, y el segundo problema es que tenemos que tener cuidado con las funciones trigonométricas. Siempre trabajamos en radianes, con lo cual, este factor de conversión, debemos tenerlo siempre a mano para utilizarlo. La práctica podría terminar haciendo vosotros mismos una prueba, que es calcular el modelo de pendientes con la opción por defecto de QGIS, de raster analysis pendientes, y restar ese modelo que sale con el modelo calculado. La diferencia entre ambas debería ser próxima a cero. No va a ser cero exactamente, porque siempre hay alguna historia, pero debería estar muy próxima a cero.